Y para profundizar en esta noticia, tenemos al señor Faisal Sergio Tapia, presidente del Comité Internacional de Derechos Islámicos, hablándonos desde Medellín, Colombia. Saludos, señor Tapia. ¿A qué teme Estados Unidos y el Occidente en sus intentos para censurar los medios de comunicación alternativos de Irán? Bueno, justamente esta es la ofensiva de los Estados Unidos, de Israel y la Unión Europea contra quienes dicen la verdad sobre los crímenes y lesa humanidad sobre los pueblos que se cometen. Justamente, Kizpan TV y Kizpan TV reflejan lo que la humanidad quiere ver, la verdad de los pueblos. Vemos que Estados Unidos cometen crímenes en Afganistán, en Irak, Israel y en Palestina. Y las grandes cadenas occidentales se callan la boca ante el sufrimiento del pueblo palestino, el pueblo afgano. Kizpan TV siempre refleja la verdad de los pueblos, está al servicio de los pueblos. Hoy lo que vemos es un ataque a la libertad, destrucción, es un ataque a toda la humanidad, es un ataque a los derechos humanos básicos de los pueblos que quieren saber la verdad de lo que ocurre en la humanidad. Señor Tapia, ¿no le parece a usted que los esfuerzos por acallar a los medios de comunicación alternativos pueden tener un efecto contrario y aumentar la sed del público de disponer de informaciones de medios independientes? Justamente ocurre eso. La gente está cansada de las cadenas occidentales, de las mentiras fabricadas por los Estados Unidos e Israel. Entonces la gente se vuelca a medios independientes como Kizpan TV, Fresh TV. Justamente Estados Unidos ha fabricado noticias con respecto a Afganistán, sus masacres. Kizpan TV, Fresh TV han dicho la verdad acerca de los drones que bombardeaban los pueblos y las aldeas en Afganistán, en Irak. Son los principales violadores a los derechos humanos de la libertad de expresión. Hoy los Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, que atacan a la prensa independiente, que atacan a la República Islámica de Irán, que ha colocado dos servicios de comunicación internacionales al servicio de la humanidad y de sus pueblos contra los crímenes de lesa humanidad y el genocidio que cometen las grandes potencias. Señor Faisal Sergio Tapia, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y su análisis.